El Testamento Político de AMLO Hola, hola, queridos. Soy yo de nuevo. ¿Me extrañaron? En los últimos días, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO para la raza, ha sido tema a nivel mundial, pero no por sus acciones de la 4T, sino por su salud. Hace dos semanas salió positivo a COVID-19 por segunda ocasión. Y es que en sus mañaneras sigue sin utilizar el cubrebocas a dos años ya de la pandemia, ya que afirma que sus doctores no se lo recomiendan. Pero bueno, bueno, ese ya es tema pasado. Y es que el pasado viernes llamó la atención una serie de rumores de que AMLO estaba hospitalizado, hasta que finalmente su vocero de comunicación lo confirmó y señaló que solo se trataba de una revisión de rutina. Pero al final resultó que no, pues le hicieron un cateterismo cardíaco para revisar sus arterias luego de haber sufrido un infarto hace ocho años. Bueno, después de pasar la noche hospitalizado, al fin salió. Y llamó la atención su mensaje en el cual afirmó que se encuentra en perfecto estado de salud. Sin embargo, señaló que ya tiene un testamento político. ¡Así es! ¡Así como lo escucha! Ya tiene un testamento político. Esto para garantizar la continuidad de su proyecto político si pierde la vida. Quiero también decirle que yo tengo un testamento político. No puedo gobernar un país en proceso de transformación. No puedo actuar con responsabilidad. Además, que con estos antecedentes de infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso. Sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida en mi vida. ¿Cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces tengo un testamento para eso. Afortunadamente no va, creo yo, a necesitarse. Y vamos a seguir juntos, queriéndonos mucho. Hasta aquí el posteando de hoy, queridos. No olvides seguirnos en todas las redes sociales como Posta MX. Y seguir nuestro sitio, posta.com.mx para mayor información. Esto fue, posteando. Bye, bye.